Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le va? Y estamos otra vez el jueves, como todos los jueves acá en la FM 100.9. ¿En qué programa? Cova y de pesca. Y como siempre, el ladero acá, inseparable, que bueno, ahora se va a ir una semanita afuera, ¿no? Fernando Diegues. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mira, primero quiero informarle a la gente que puede llamar a los siguientes teléfonos. ¿Cuáles son, Jorge? 4-7-5-3-5-4-3-3 o por WhatsApp 11-34-27-84-01. ¿Y qué número de programa es este? Es este, el 151. ¿O 152? Perdón, 152, 152 fue la semana pasada. Ah, bueno, bueno. 152, estamos un poquito, viste, pero es el tiempo que nos tiene mal. Bueno, bueno, bueno. Te digo que con la pesca que hay, a todo el mundo lo tiene mal, ¿eh? No está muy buena la pesca debido a las inclemencias del tiempo, pero bueno, ya van a mejorar, ya van a poder disfrutar de un fin de semana a todo trapo, ¿eh? Porque ya el fin de semana pasado, con tanta agua que cayó, la gente ya le está saliendo zapito de abajo a los pies. Claro, lo que pasa es que justamente nosotros siempre decimos, llamen a los guías de los lugares donde van, porque hay muchos lugares que son entradas de tierra y quedan anegadas y no pueden llegar hasta la laguna. Para no hacer un viaje al Divino Botón, llamen a los guías y pre-consultenle a ver cómo está el camino y todo, ¿eh? No solamente a los guías, a los recreos donde vayan, a los lugares de pesca, porque ustedes no se olviden que, como dijo acá Fernando, los caminos, la gran mayoría son todos caminos de tierra, incluyendo los clubes que están cerca del Guazú o el Talavera, como el Club del Anzuelo, el Club Guazú y el Club del Remanso también, o sea... El Keidel, todos los clubes que se encuentran a la veda del Guazú, son de tierra y algunos son mejorados y otros son como el camino que va a Keidel, que los camiones dejan huellones muy profundos y tenés problemas, peligro de quedarte. No, más bien, seguro van a tener que llamar a algún tractor, alguna grúa, que no creo que llegue por ahí, pero se van a tener que allornar, muchachos. Entonces, tengan cuidado y como siempre les recuerdo, la pesca es una diversión, es una salida al aire libre para divertirse, pasarla bien con amigos, ¿sí? Y no se olviden que en casa los están esperando como siempre, ¿eh? Hay que hacer la buena letra, no se pasen de la raya, después vamos a tener un dato muy importante cuando escuchemos al profesor de Náutica, que tiene un tema muy, muy lindo y muy importante para que todos lo tengan en cuenta. Debido a todos estos accidentes que vinieron ocurriendo a la altura de Olivo, San Isidro y toda esa zona. Exactamente, y en la zona de Tigre. Así que bueno, les reitero el teléfono 47535433 o por WhatsApp 1134278401 o si no lo podés en internet en www.grupolider.com.ar Y si no, también la podés usar la aplicación en tu celular en app.fmlider100.9 Bueno, y empezamos con el primero de los informes que tenemos acá de Miguel Zárate, de Santa Elena, Entre Ríos. Hola, Jorjito. ¿Cómo andás, hermano? Acá en Miguel Zárate, del complejo te estoy llamando. Este, para informarles de la pesca, está muy linda en Santa Elena, muy buen dorado, muy buen dorado. Ya arrancamos con la jornada dividida por el calor, saliendo 5 de la mañana a pescar, hasta las 11. Volvemos al complejo, comemos un asadito, se duerme siesta con aire acondicionado y arrancamos de vuelta a las 17 horas hasta que baja el sol. Así que, cualquier información, cualquier dato, comuníquese conmigo que es 0343715608735. Desde ya, muchas gracias. El cortito, al pie, muy bueno el informe, ¿eh? De este muchacho que anda por la zona de Santa Elena, que es Miguel Zárate. Chitos, inclusive, lo pueden ubicar por el Facebook, ¿no? Sí, 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 Miguel Zárate en el Facebook perfectamente le va a mostrar toda la pesca que está realizando en la semana. Y lo que está realizando también en la casa, un quincho hermoso para todos los grupos de pescadores y que puedan disfrutar de un asado en la casa de él, unos quinchos hermosos. Tiene parrilla, cada lugar, cada habitación, cada lugar que alquila, tiene su parrilla. Pero ahora va a estar, está siendo un quincho para un grupo de gente, para el que va con un grupo de gente, tiene un quincho para poder disfrutar. Y el grupo, digamos, entre 15 y 20 personas, más o menos, ¿no? Mirá, grupo de 5 en adelante, ya puede disfrutar. Ya podemos disfrutar. Bueno, te comento algo que Nicolás García, de Mar del Plata, comentó, que no pudieron salir por el gran temporal que hubo. Así, toda la pesca está muy buena, están saliendo unos ejemplares de muy buen tamaño, como están apareciendo ya los pelimón, están saliendo unos salmones espectaculares, salmones de 25 kilos. Claro, bueno, pero hay que venga el tiempo bueno, no podemos salir así. Eso es lo que tiene que respetar todo aquel que va a Mar del Plata, respetar el embarque. Si el capitán le dice que no pueden salir, bueno, no insista porque no se puede salir. Más que ellos, nadie quiere salir, ¿viste? Pero bueno, tienen que respetar, respetar el mar, que es muy peligroso, y disfrutar de un día de pesca, como decís vos. Y sí, hay que disfrutarlo, porque si no, para no disfrutar, yo me quedo en mi casa. Me peleo con las paredes, me peleo con el televisor, no comisiono porque me pega, ¿viste? Bueno, siempre la última palabra. Sí, la tenemos nosotros. Sí, querida. Exactamente. Bueno, vamos al informe este que es muy importante, de Marcelo Noto. Muy buenas noches, amigos. Hoy les voy a comentar acerca de cómo prevenir el inicio de un incendio a bordo. Lo principal es que siempre, siempre, antes de salir a navegar, revisemos que no haya ningún tipo de olor a combustible ni aceites en la embarcación. Hay un depósito denominado centinas en donde se acumula lo anteriormente dicho. Eso produce gas y al entrar en contacto con una chispa puede causar explosión. Los momentos críticos que podemos llegar a tener un inciente es cuando le damos marcha al motor o cuando estamos cargando combustible. Por eso siempre hay que tener el matafuego a mano. Lo más conveniente es que cuando cargamos combustible lo hagamos con guantes y calzados. Calzados los pies con los zapatos o zapatillas. ¿Para qué? Para que haya una aislación entre el cuerpo humano y el combustible, ya que nosotros tenemos estática, la cual puede ocasionar una chispa y por ende una explosión. Lo más recomendable es que sea el propio encargado de la estación de servicios que nos vierta el combustible en el tanque. Pero hay veces que eso no se puede hacer más en que hay zonas donde escasean las estaciones de servicio y tenemos que llevar bidones. Así que bueno, siempre tengan presente que el matafuego esté bien cargado, tiene una fecha de vencimiento, comprueben que no esté vencido. Y si lo guardamos, tengamos en cuenta que sea un lugar de fácil acceso y que no nos olvidemos a ver dónde lo pusimos. Porque hay veces que en el apuro de un incendio uno se olvida o se pone nervioso y nos recuerda el lugar donde lo guardó. Bueno, amigos, espero que este consejo les haya sido útil y buenos vientos para todos. Bueno, mejor informe, o sea, para un náutico que tenga el matafuego posible, esos accidentes suelen pasar, Fernando. O sea, no se producen seguido, pero esas casualidades cuando el diablo mete la cola, viste cómo es la cosa, ¿no? Y sí, sí, hay gente que fuma, el asunto de los cigarrillos, el asunto de los celulares también, cerca de la nasta, hay que tener cuidado con los celulares. Es un tema ese de cuidarse sobre la embarcación, de tratar de no fumar, de tratar de el celular usarlo lo menos posible, porque estamos en un lugarcito de no muchas dimensiones y podemos ocasionar un desastre con eso. Sí, bueno, más que nada por los vapores que queman el combustible, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Otra cosa, viste, o también cuando te quedaste sin combustible, cuando traspasás del envase que llevaste al motor, también eso puede ser contraproducente, ojo, ¿eh? Sí, 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 bueno, hay que tener cuidado, cuidado con la navegación, hay que hacer respetar todas las reglas de la navegación. Es como si estuvieras andando un coche. Exactamente. Tenés que respetar las normas, si no, respetar las normas, hermano, estamos muy, muy cocinados. ¿Tenemos algún otro informe? Sí, señor, de Mario Campanella, que regentea la Laguna a la Boca y la Vitell. Ah, pelado lindo, adelante con el informe. Bueno, Jorgito de Cuobadis de Pesca, tengo buenas noticias para vos de Laguna a la Boca, ex San Lorenzo para aquellos hinchas del ciclón, que no es por eso el nombre, pero bueno, ya lo explicaré otro día. Buenas noticias porque hubo buena pesca de lizas. Uno de nuestros guías en el lugar, Juancito Bravi, un amigazo, cobró una veintena de hermosas lizas con tres amigos que sacó a pescar en la semana. Así que esas son las buenas noticias de Laguna a la Boca. Y en Vitell, que también siempre me preguntan, sigue la pesca variada con éxito, yo sugiero hacer una buena pesca de carpas y escuchame con qué. Una línea tipo la que se utiliza en los embalses cordobeses, o sea, ese tipo balancín, pero una bollita y a 30 centímetros los dos anzuelitos pendiendo del balancín con sendas, bolitas de masa. Prueben eso que se van a divertir muchísimo porque hay carpas de muy buen porte. Les mando un abrazo a todos tus oyentes y a todo el equipo de Acuobadis. Señor Jorge, plomero y gasista matriculado. Planos, instalaciones, tramitaciones, reparaciones. Llama al 4730 2726 o al celular 11 4915 1117. Casa de pesca El Yacaré. 50 años de experiencia en la zona. Armado de líneas artesanales, reparación de cañas, carnadas todo el año. La dirección. Cueyrredón, 1901, esquina Italia. Villa Ballester. Teléfono. 4768 52 22. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge. Si tenés inconvenientes o tenés que dar examen, llamá al 2058 6848. No es celular, es una línea de telecentro. MISI. Artículos para la pesca deportiva. Elaborada por pescadores para pescadores. Fabricante mayorista de artículos para la pesca. Huellas de poliestireno expandido. Tablas de poliestireno. Líneas armadas artesanalmente. Punteros y otros. Contacto. Distribuidora.misiano.gmail.com ¿Precisás artículos de pesca? ¿Te gustaría salir en una buena excursión? Entonces llamá a El Dorado Pesca de Juan Pablo Souto. 15 6801 6848 o si no, 4983 50 04. Castro Barros 861, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pesca Deportiva de Néstor Casali. Líneas artesanales, armado y reparación de cañas. Llama al 43012350 o visitalo en la nueva dirección. Rocha 1714, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pesca Deportiva de Néstor Casali. Hola amigos, ¿cómo le va? Y seguimos, ¿seguimos en dónde? Acá en la FM 100.9. ¿Con qué programa? Covai de Pesca. Que se emite todos los jueves por esta emisora de 19 a 20 horas. ¿Te querés comunicar con nosotros? Llama al 47 53 54 33 o por WhatsApp 11 34 27 84 01. No te olvides que acá decimos siempre la verdad. ¿Tenemos otro informe? Sí, sí, tenemos dos informes más. No, tres, perdón. Vamos al ruso de Chacicó. Hola amigo. No, recién hoy, o sea, a partir de mañana se puede entrar a pescar. Lo que sí te puedo pasar es lo que pasó el fin de semana pasado. Que sigue siendo muy buena la pesca. De los tres días, el viernes, el sábado y el domingo, el sábado fue el mejor día. Que hubo más viento, pero hubo mejor tamaño. El pescado está arriba, o sea, hay que pescarlo en lo posible galeteando. Si hay poco viento con línea de flote y si no, bueno, con viento con paternoster. Pero ya te digo, de los tres días, igual siempre hay que devolver, ¿no? Hay que elegir, devolver, el pique es constante. Es todo el día pique, tirar y sacar, tirar y sacar, pero bueno, hay que devolver para quedarte con un mejor tamaño, ¿no? Y bueno, el sábado fue un día que no hubo tanta devolución. Fue un poquito más lerdo el pique, pero casi todo pescado lindo. Así que está muy buena, sigue siendo muy buena la pesca. Muy recomendable, vale la pena venir. Yo te digo, tengo ahora para este fin de semana, tengo gente de Mendoza, uno de Río Cuarto. Y el otro también es de Córdoba, de Córdoba Capital. El teléfono mío es 291-413-6793. Bueno, de Chacicosa nos pasamos a dónde, Ángel Borrao, ¿en dónde? Paranacito. Ah, está muy buena la pesca, ¿eh? Dale, dale, dale. Hola, Jorge, ¿cómo andás? No, el fin de semana suspendimos todo por el temporal. Pero se está pescando bien, se está pescando bien, no hay problema, hay mucho dorado, mucha cantidad de dorado mediano. Y aparecieron ya los lindos, los lindos dorados, los de buen tamaño. Taradira también hay mucha y bogas están apareciendo. Después la variada está excelente. Si tengo después, la semana que viene, si tengo alguna información mejor, te la paso. Un abrazo. Bueno, como vemos en todo el ámbito de la República, tuvo bastante mal el tiempo, ¿eh? Tanto se suspendieron todas las excursiones. Eso, por eso te decía, debido a inclemencia del tiempo, bueno, que los lugares que van a ir a pescar, que traten de llamar a ver si pueden llegar bien. Pero la pesca en sí está muy buena, ¿eh? La pesca está extraordinaria en todos los pesqueros. Sí, no, seguro, pero hay que ver los caminos como están. Ese es el tema, el tema principal. Y siempre y cuando traten también de, antes de salir, aparte de consultar al lugar de pesca donde van, ya sea aquí, sea algún recreo, algún lugar específico que tengan ustedes, fijarse en el servicio meteorológico, a ver lo que les dice. La verdad, sí, sí, bueno, pero se viene equivocando, ¿eh? No sé, está por ahí nomás, ¿eh? Mirá que dijeron la semana pasada que venía fuerte, ahora también se esperan lluvias fuertes para el sábado, ¿eh? Y bueno, 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 vamos a tratar de que no sea para el otro sábado. Y nosotros que vamos a estar viajando, me parece que no va a agarrar la lluvia en el camino, ¿no? Ah, no importa, uno va a pasarla bien, a descansar. Sí, tranquilo. Bueno, y tenemos el otro informe de Gustavo Moure, del Club del Remanso. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Gustavo, del Club del Pesca del Remanso. Te comento un poco cómo está el panorama en el Guazú y cómo estuvo, fundamentalmente. Bien, venimos la semana pasada cuando hablabas, te comentaba que estaba muy buena la pesca de bogas medianas. Algunas chicas, también algunas de muy buen porte. Bien, esto el fin de semana, por las condiciones meteorológicas que tuvimos, se vieron seriamente afectadas. Primero, fue poca la gente que pudo desarrollar la actividad, porque el día sábado llovió mucho, hubo mucho viento, así que estuvo muy, pero muy complicado. El día domingo, ya sin tanta lluvia, se pudo pescar, ya se pudo pescar, por lo menos se puede estar arriba del muelle, pero la pesca había quedado bastante floja, bastante floja, con mucha agua que entraba sucia de los arroyos, con lo cual la pesca había disminuido mucho y ese pique constante de bogas chicas que veníamos hablando, disminuyó de forma muy considerable, o había disminuido, mejor dicho, de forma muy considerable. En el transcurso de la semana fue mejorando, fue mejorando, se volvieron a activar, se volvieron a activar las bogas, se volvió a ser más intenso, más entretenido el pique, y hoy podemos decir que sin ser un pique atrás de otro, sí estando entretenida la pesca de bogas, de bogas medianas, en su gran mayoría bogas medianas, aquel que quiere pescar con un equipo livianito, bogas chicas también hay, y está muy, pero muy entretenido, pero ya eso es un equipo livianito, chico, para sacar bogas chicas y divertirse un rato. Aquel que quiere buscar un poco más grande, hay medianas, están saliendo, y entre ellas salen algunas de medida, podemos decir, algunas de medida salen, algunas que llegan a los dos kilos y medio, entre las tantas medianas que salen, salen algunas que llegan a los dos y medio. Y lo que sigue estando presente, esta semana han sacado algunas de ellas, son las carpas grandes que nombramos siempre en el remanso, siguen estando presentes. Y ya que estamos hablando del remanso y de la pesca de costa, déjame que te pase una información para los socios y amigos del remanso, les comentamos que dragamos todo el canal botero nuestro, la entrada y salida al sector Amarre, el club lo habíamos dragado, y también para los pescadores, aprovecho para decirles que limpiamos con un barco toda la costa. Hemos sacado troncos, árboles que estaban abajo del agua, sumergido y provocaban los enganches, hemos limpiado toda la costa, así que vamos a poder pescar con mucho menos enganches de los que teníamos hasta la semana pasada. Así que aquel socio que quiera ir, sepa que realizamos ese trabajo y que realmente quedó bien. Los socios que fueron después que realizamos la limpieza, quedaron muy conformes. Así que es una buena para los socios y amigos del remanso que van a pescar en nuestro muelle, y de paso también aprovecho para decirles que como siempre, se sigue cebando el muelle con maíz dos veces por día. Y es la última información que te paso interna del club, que el día lunes a las 9 horas realizamos en nuestro muelle, en la sede de pesqueros Paranaguazú, por supuesto, un concurso de caña de una mano con tabla a partir de las 9 horas. Aquel que quiera ir está invitado, la inscripción son 150 pesos, y un alimento no perecedero que se va a hacer entregado al merendero Pequeños Gigantes. Así que aquel que quiera participar, lo esperamos a las 9 de la mañana en el club, se inscribe en el mismo lugar, y lo único que tiene que traer es el equipo de pesca, por supuesto, es con carnada no provista, por lo cual cada uno se dimensió a su carnada, y doble balde. Y en cuanto a la pesca, volvemos al informe de pesca, en cuanto a la pesca embarcado, el bagre de mar sigue estando bastante, bastante pobre, lo que está entretenido a aquel que le gusta son los doradillos. Se había aflojado también como la pesca de muelle, bastante después del temporal del fin de semana, pero ahora hubo gente que salió en la semana, y han tenido piques fundamentalmente con carnada, buscando las correderas que más o menos conocemos la zona, la salida del dorado, a la salida del dorado, en la entrada a la laguna, habían salido algunos doradillos, algunas tariras con carnada también, más que con señuelos, así que aquel que tiene ganas de hacer un tiro a la pesca con señuelos, con carnada, dorado y tararira, se está poniendo interesante, se está poniendo interesante, y yo creo que ahora con estos días de clima más estable, vamos a tener mejores resultados. Así que con un panorama creo que bastante positivo, si nos acompaña el tiempo, vamos a tener un buen fin de semana de pesca. Un abrazo y un buen programa de pesca. Bueno, muy bueno Gustavo del Remanso, y me alegro muchísimo que hayan podido limpiar todo lo que es la entrada y el pesquero. Sí, pobre la costa del Remanso, que cada dos por tres tiene que correr el muelle, debido a que se come mucho la costa, se come el puente, toda la erupción que hace el río abajo, se va comiendo la costa y va haciendo estragos, tiene que andar corriendo, y se come habitaciones, se come todo, parrillas, lo que venga, galpón donde vuelvan las embarcaciones, todo, no perdona nada. Y después también tengamos en cuenta que todo lo que arrastra el río se queda ahí parado. Todo lo que es maderas, troncos... Raíces, raíces, troncos... Todo lo que venga. Queda todo ahí abajo. Queda diamantonado ahí abajo. Así que bueno, la verdad que los felicito a los muchachos del Remanso, que pudieron hacer ese tipo de limpieza que hace rato que la querían hacer. Bueno, tenés unos informes de unos... Mirá, tenés dos informes, ¿no es así? Uno que es a beneficio, y el otro es una Copa Challenger. Exactamente. Vamos a la Copa Challenger. Vamos a la Copa Challenger. Que son las 20 horas del Plata, que lo hace la Asociación Argentina de Pesca. ¿Cuándo? Entre el 15 y el 16 de diciembre. Que esto se programó, porque era para el primero y el 2 de diciembre, por el tema del G20, de la reunión del G20. O sea que hay una orden, hay una orden nacional en el cual dentro de la zona donde se va a realizar la reunión del G20, no más de dos personas. Así que tipo, tipo, hora de queda, dice, ¿no? Como si fuera... Dicen, no más de dos personas la reunión. El que vaya con la suegra, el que vaya con la suegra, no olvidársela, son dos personas. No, se lo olvidan ahí. Y la dejamos ahí afuera. Dale. Sí, pues, entonces les reitero, el 15 y el 16 de diciembre son las 20 horas de plata. ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca. ¿En qué consiste? En caña libre, varía de río, hasta dos anzuelos. Los pescados menores de 15 centímetros no tendrán validez. La medición es portable. Daría comienzo el sábado 15 a las 15 horas y terminaría el domingo 16 aproximadamente a las 17 horas, ¿no? Más o menos. Calculo que sí, un poquito más temprano, porque... No, pero entre cena te entregue premios y todo. Ah, sí, 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 sí. Hasta esa hora. El compañero, bueno, esto acá tiene que llevar doble balde, el caballo, ¿eh? Es obligatorio el doble balde. ¿Qué significa el doble balde? Cuando... Esto es por pareja. Cuando un compañero está pescando y saca una pieza, la pone directamente en el balde. El compañero va a la mesa de control para que la midan. Y a su vez... Sí. El compañero que está libre, que no está pescando, se hace cargo de llevar la pieza a medición mientras sigue pescando. Tenemos una línea... Está en la línea alguien. A ver, ¿tenemos a alguien en la línea? Sí, pero no entro en la línea. Hola, ¿cómo está, Ricardo? ¿Cómo le vamos? ¿Qué están comentando el torneo de periodistas? No, 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 todavía no llegamos. Estamos comentando el torneo de las 20 horas del Plata. Ah, mirá vos. Que se hace el 15 y el 16 de diciembre. Ah, 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 próximamente. Ricardo, una alegría grande escucharte y, bueno, y queriendo tenerte acá entre nosotros para que vos te hagas cargo prácticamente del programa todo lo que sabés que se lo brindés al pescador deportivo. Sí, te agradezco desde ya, Fernando, ¿cómo te va? Y la gente de Cubades. Pero bueno, a veces las circunstancias y los ánimos hacen de que nos tomemos cierto tiempito. Pero bueno, siempre hay alguna noticia y alguna cosita que uno la puede dar no como consejo, sino simplemente como la experiencia que tiene a través de toda esta trayectoria en lo que uno ha pescado en su vida. Ricardo, antes de que me olvide, porque me voy a olvidar seguro, ¿no te animás a pescar las 20 horas conmigo? Si la reducís a un, qué sé yo, a dos horas, sí. Pero es por equipo. Claro, vos y yo como equipo. Pero va en forma de reemplazo, seguramente. Y claro, primero pesca uno y después pesca el otro y así se van turnando. Sí, no, no, sí, ya el año pasado, el anteaño, cuando estaba en otro programa, había ido al barito con otro muchacho amigo y bueno, y creo que figuraron bien. Creo que fueron las 20 horas, sí, porque es de noche también. El año pasado pescó con la señora, él. Es un clásico de la Asociación Argentina de Pesca, Sí, 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 sí. Exactamente, vos le dijiste. Tengo entendido que hubo un torneo de periodistas en el Club de Pescadores. Sí, señor. Tuvo tu amigo, y la edad mía también, don José Di Carlos. Sí. Y bueno, y también el que está al lado mío también, ¿eh? Ah, bueno, pero estás hablando de palabras mayores. Ah, no sé, no sé si palabras mayores o menores. ¿Sabés qué pasa? Jorge, que le estoy sacando tiempo a gente que está al día con la pesca. Yo no estoy muy al día. Sí les puedo dar, qué sé yo, que se viene una tormenta bárbaro para esta noche de que hoy pescaron lisa bien en la zona de lo que es todo lo que es la desembocadura, o sea, la entrada de las encenadas de Chascomús, ahí en el puente de la Orqueta, la zona de la Laguna La Tigra también, o sea, de la postrera hacia lo que es el destino. Y bueno, y el río que se vino con todo de nuevo, el río Salado, está prácticamente otra vez para desbordar, ya se han hecho lugares, lo que nosotros decíamos con Gorgito López, disódromos, o sea, los desbordes, esos desbordes hermosos, que la lisa como también sabemos que quiere un poquito de calor, bueno, y a veces como cuando se hace una pesca mucho más espectacular que pescarla en el río en sí. Mirá qué lindo el informe que pasás porque justamente el mismo informe que vos estás dando recién salió con un informe Mario Campanella, el pelado. Sí, y está buena la laguna que... Estuvieron sacando cualquier cantidad de lisas, muy lindas lisas. Sí, señor, el tema es que inclusive, antes de subir el salado de nuevo, estaba viniendo agua todavía desde arriba, la que principalmente la provee a la laguna San Lorenzo o la boca del rey que bien se llamaba antes y ahora también, la cuenca del Arroyo Camarones con ese, porque muchos dicen el Arroyo Camarón, es una de las más productivas para lo que es la entrada de lisas y alimentar la zona lacustre o palustre en todo caso. Pero sí, ahí me la pesca y bueno, el salado se pesca más conga, la laguna se pesca muy bien, la lisa. Es una cosa de loco, aquel que pesca una lisa no se olvida más. Yo le digo que es una trucha económica de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es todo un tema y yo no le quiero sacar tiempo a la gente que a lo mejor está más al día también. Y ya lo vamos a hacer con más tiempo en cualquier momento porque somos inmortales a veces. La verdad, la verdad, un informe muy lindo porque informes de lisa, viste como es, había muy pocos, muy pocos, había mucha tararira en todos los lugares, en todas las lagunas, hasta el costado del camino había tarariras. pero las lisas estaban media reacias a picar y ahora parece que se despertó y empezó a activarse y es una gran cosa. Y tenés en cuenta también, disculpame, Ricardo, también tenemos que tener en cuenta que fue la alta temperatura que las levantó, ¿eh? Porque antes estaban abajo y no querían saber nada. Hay una dicotomía total con el tiempo, Jorge. Sí. Hoy hizo 30 y pico de grados, que si yo hace este día hizo 14 grados, ahora se ha levantado un viento en la zona de Lezama, o sea, en la zona de Río Salado, creo que está siendo, no sé si te diría 12 o 13 grados y es mucho. Una tormenta más de Baradine de la zona del oeste, sobre todo cuando hay esas tormentas que después trae una refrescada y bueno, hacen que este bichito tenga la impredecibilidad que tiene, ¿no? Sea tan impredecible, por eso también la buscamos aquello que queremos esa adrenalina de una pesca, de una trucha económica de la provincia de Buenos Aires, como en la Liga. Exacto, exacto, vos lo dijiste, Ricardo. Y escuchame, y tú dijo, ¿salió para acá al lado? Todavía no, tengo entendido de que bueno, que va a andar por la zona también, de hecho, en la pesca por lo que no era la laguna, en el Alto Verde también estaba saliendo, pero bueno, a San Lorenzo, ya te digo, con la provisión que tiene por el Arroyo Camarones y toda esa zona, también, y bueno, y también le vienen de la zona por medio del Arroyo Pessoa, vienen de la San Lorenzo, que a su vez el Pessoa, o sea, la Alto Verde la provee el Cerradillo de Ochoa, y todo ese sistema de laguna que van hacia hacia lo que es la laguna La Noria, el Arasá, para vos, Fernández, que las conocés, todas, el mismo de la Gallega, lugares que son emblemáticos con respecto a la pesca de Areci, para mí, también la laguna Las Barrancas es una de las lagunas que siempre se ha pescadorizado y hoy día también está en el Parabines, ¿por qué? Porque está entrando agua de nuevo y va a crear unos lisodermos terribles, pero bueno, ahí está el tema. Esperemos que se sea. Siempre monanse de algún guía a aquel que no la pescó nunca y después se iban a pescarla solo porque se van a llevar un chasco, por ahí van a ir diez veces y van a pescar una o un día la pueden pescar hasta un chico de cinco años. Por eso tiene, es tan impredecible que tiene esa cantidad de adeptos que cuando ya le tomamos el gusto es un vicio. Sí, eso sí, la verdad que sí. O sea, bueno, también tenemos en cuenta que hay que buscarla, ¿no? O sea, la tenés en el rincón, mañana la tenés en el otro. Exactamente, pero si no tenemos, digamos, la idea de que... No tenés un guía, fuiste. Lo peor que hay es avanzar sobre los cardúmenes porque nosotros como pescadores, si somos pescadores comunes y no quiero ofender a nadie, por lo general avanzamos y la lisa se nos va a retirar, nos vamos a encontrar con la cota y la lisa hablando mal y pronto cagándose de risa tras nuestro. Exactamente, vos lo dijiste, sí. Pero bueno, es todo un tema, pero es una de las más lindas pescas de la provincia de Buenos Aires, yo que amo todo lo que es la pesca de la provincia de Buenos Aires, lo que es Pejerrey y bueno, y casi todas las lagunas que uno ha estado, qué sé yo, por ejemplo, la ballenera la cerraron, no sé si les comenté, la lagunita muy chiquita que hay entre Miramar y Mar del Sur. Ah, la cerraron al final. Sí, la cerraron, sí, sí. He hecho una pesquita muy linda y también me he dado vuelta con un botecito que alquilaban ahí, esos chinchorros, me los puse de sombrero una vez. Ah, bueno. Pero eso va a modo de chascardillo, lo más. Y bueno, bueno, está bien. A mí también me ha pasado con esos chinchorros, me ha pasado. Sí, clavás, clavás como un bicho y empezás a, es peor que un kayak, ese es otro tema para hablar en otro momento, también el kayak, que está pasando muchos accidentes porque, bueno, porque no hay docencia con respecto a esa enmarcación que es peligrosa. Fijate que con kayak se han, han desaparecido gente en Altos Verdes, en Los Orcones, en lugares que vos decís, es una laguna indefensa, es, no, en Chascomús mismo el año pasado. En Chascomús. Hemos padecido hipotermia, nos salvaron gente que fue con mi hermano. Exactamente, y uno dice... Clavan pescado y en la clavada se dan vuelta, viste, tenés que tener, qué sé yo, flotadores, hay un montón de cosas largos también de hablar, a lo mejor esto estamos también aburriendo a la gente, pero bueno... no es que estamos aburriendo, es información, o sea, para aquellos que tienen el kayak, que vayan con cuidado, que nunca salgan solos, que siempre salgan con dos más, por lo menos. Pero lógicamente, sí, lógicamente, en la época nuestra estaba el famoso para vos, Fernando, el canobote, yo recibía un canobote y ya temblaba, te digo, porque se lo ponen de sombrero también. Exactamente, que se le agregaban unos flotadores para evitar eso. Sí, sí, tienes razón. Bueno, Ricardo, un abrazo muy, muy grande, gracias por, primero, gracias por comunicarte con nosotros y saber que estás al pie del cañón siempre. Y bueno. En lo que yo pueda, sí, ¿viste? Sabemos que a veces nos va comiendo lo que ya pasó y bueno, y la pesca de recuerdos es linda también porque a mucha gente le gusta escuchar la pesca de recuerdos como yo le digo, como una nota, digamos, a modo de decir otra cosa, digamos. Sí, pero bueno, le mando un abrazo muy grande y vos sabés lo que siento por ustedes y por la gente que bueno, que hace años que está en esto y la que no está también, viste, pero bueno. El que te dejó un abrazo muy, muy grande que estuve conversando en la semana que ya viajó de nuevo es Daniel Tawa. Ah, el Dani Tawa, el Dani, que Dios mío. Por la famosa chino, allá, vos sabés esas chinos de veintipico de giros que entras del Pacífico. Exactamente, y ahora esta fecha es la época. El Dani, mirá, seguramente que está escuchando, bueno, no, no, está viajando creo todavía. A otro programa del Marte lo estaría escuchando. Claro, no, no, está viajando porque se iba a Puerto Madryn y después se iba para Esquel. El que vino de nuevo cuando está con nosotros es el gallego Nemiña. Ah, mirá vos que hacía lindas excursiones a Mar del Plata de Hacienda. Claro, con el gallego Manolo los dos hacían excursiones a Mar del Plata. Claro, claro, claro. Está buena la pesca de Mar del Plata entró el Limón también tengo entendido. Eso mismo. Más linda pesca que aire en mar. Y están saliendo unos salmones de veinticinco kilos extraordinarios. Mirá vos. Y bueno. Allá en Madrid salen con los ojos para afuera como el chico ahorita. Sí, sí, los ojudos salen. Te digo porque nosotros en la rada de Puerto Madryn que yo he estado con barcos petroleros los pescabos los ojos parecían perros pequineses mal hechos. Le salen la pesca totalmente. Claro que sí. ¿Por qué? Por la presión de la profundidad en la que se pesca. Así decía un amigo mío parecía un gato atragantado con tripa ¿viste? Le salían los ojos. Exactamente, sí, los ojos para afuera pero yo tengo otro dicho pero no se puede decir. No, bueno, ahora, eso lo decimos personalmente cuando nos encontremos. Es por la imaginación, muchachos. Les mando un abrazo grande y gracias por el tiempo que me dan porque también para mí es una satisfacción espiritual hablar de algo que siempre fue la pasión de mía, de mi familia, de mi viejo y ahora de mi hijo. Así que les mando un saludo muy grande y bueno, contento de haber hablado con ustedes y para la gente de Cuba y también un saludo. Igualmente para vos, Ricardo, que te mejores y esperamos que algún día puedas venir acá a la radio y charlamos bien varios temas. ¿Te parece? Bárbaro, cuando quieras. Chao, chao, en cualquier momento. Adiós. Chao, bueno, tenemos un informe que acaban de mandarme recién por WhatsApp pero el WhatsApp privado. A ver, a ver, decime. Así que vamos, de Jorge Damario que es el, todo el corredor de la Ruta 2. Ah, mirá que bueno. Vamos a ver si lo podemos. Buenas noches gente de Cuba de Pesca. Bueno, acá estamos recién, recién saliendo del agua acá en la Roqueta. Vinimos a pescar risas con Jorge López, el amigo Jorge López ahí del TV y bueno, anunciamos alguna risa, una docenita más o menos de risas buenas la sacamos con línea quilipá y líneas de flote de 3, 4 bochitas con las dos cosas a una profundidad de 10, 15 centímetros de profundidad. Encarnando con panza de lisa coloreada y y ¿cómo es? Y lombriz. Disculpen la desprodigidad, lo que pasa es que venimos viajando justo por el camino a tierra y bueno, se los quiero pasar antes de que termine el programa. Bueno, después el pejerrey acá en Laguna Las Barrancas está muy bueno y la lisa también, en Laguna de Barranca hay mucha lisa. Acá Laguna de Barranca está lindo porque está completo, hay variada, hay lisas, carpas, hasta la vida, bagre, pejerrey e inclusive acá alquilan botes con motor y todo, así que el que quiera venir está espectacular a la laguna. Bueno, y después Laguna a Chichis donde estoy yo, el pejerrey viene afirmándose un poquito más, está comiendo un poquito mejor, todo con mojarra viva de mediana a grande a una profundidad de 20, 30 centímetros con las líneas tradicionales del pejerrey. Bueno, sin más que informarle le deseo un muy buen programa y un gran abrazo. Yo soy el guía Jorge Daniel Tamario y mi celular es 22 41 15 68 17 91. Bueno, un abrazo grande para todos y que tengan muy buenas pescas. La verdad un informe muy muy bueno. La lisa está activándose en todos los pesqueros de la ruta 2 y bueno, aquellos pescadores de lisa, el que no la pescó nunca, vaya a pescarla, no se va a arrepentir. Lo que es la pesca de una lisa es extraordinaria. Y bueno, a ver, ¿tenés algún informe más? Mirá, le estoy contestando por WhatsApp a Jorge Damario le estoy dando las gracias y que es muy bueno el informe que pasó. Bueno, de paso yo te voy a pasar un informe de un pesquero que no lo conoce mucho la gente, la gente, hay dos pesqueros que no conocen la gente. Uno es San Emilio en Los Toldos que entrando al pueblo, llegando a Los Toldos dobla hacia la izquierda, no dobla hacia el lado del pueblo de Los Toldos sino en lugar contrario hacia la izquierda y va a pasar el pueblito que es un pueblito muy chico hasta un arroyito que cruza la ruta. En ese arroyito pueden bajarse del vehículo que van y caminarlo por el costado. Pueden pescar, si quieren pescarlo desde la ruta, pesquen desde la ruta. Están saliendo unas tarariras muy buenas, cantidad y calidad de tarariras. La verdad y el otro pesquero que no conoce mucho la gente es Ceiba. Ceiba es donde termina la ruta 12 que comienza la ruta 14 que va a Guayaguaychú ese pueblito en la difurcación de las dos rutas se llama Ceiba. Entrando al pueblo y tomando por un camino de tierra que sale en diagonal hacia la derecha va a llegar después de 15 kilómetros a un lugar a un pesquero que abriendo llamando al encargado le va a abrir la tranquera le va a cobrar un pequeño canon para darle a la escuelita de la zona y está es un pesquero que va a pescar carpas bogas patíes bagres tortugas tortugas también entonces una sopa hasta surubí puede llegar a pescar de noche dejando unas boyas tiradas puede llegar a sacar algún surubí algún cachorro de muy buen tamaño o sea la boya tipo trampa sería exactamente puede llegar a sacar un surubí de muy muy buen tamaño bueno eso es bueno muy buen informe porque estamos cerca igual estamos cerca pero la gente no lo conoce ese pesquero muy poca gente lo conoce lo que sí que tienen que tener en cuenta que son 15 kilómetros de tierra y de tierra floja y tenés disculpame que te interrumpa ¿hay algún teléfono para llamar ahí? ¿tenés algo o no? no tenés nada no hay teléfono no hay nada no hay luz no hay nada o sea que tenés que ir si le embocás le embocás me refiero por el tema de la lluvia si está el camino bueno o no ah ahí no no ahí tenés que hacerle caso al pronóstico del tiempo y si ves el tiempo soleado que no haya llovido por lo menos una semana sí ahí dirigirte a ese pesquero pero si no son 15 kilómetros de tierra está complicado y yo con una 4x4 tuve que dejar el camino y cruzar por adentro del campo porque es un poquito embromado sí bueno eso no cabe la menor duda tenemos que tener en cuenta eso también que de acuerdo a los caminos como siempre decimos si no tenés que tener un buen coche una 4x4 en lo posible si vos no lo tenés que tenga algún amigo una 4x4 o una 4x2 porque si no no salís ¿no? no no es muy complicado aparte no disfrutás de la pesca la pasas mal no esperen que vengan los días lindos y tienen unos lugares para acampar al costado de este de este arroyo espectaculares es un arroyo que tendrá de ancho 100 metros de ancho 150 pero es extraordinario la pesca que se hace ahí mira voy a tratar de comunicarme con la gente del Besugo allá de Necochea vamos a ver qué me dicen a ver si podemos tener información de la zona de la costa si la zona de Necochea es un lugar donde se pesca muy buena está muy buena la pesca de toda la zona de Necochea hasta hasta Bahía Blanca está muy buena la pesca en toda la costa ojalá que te puedas comunicar para que te brinden mejor que ellos imposible aparte ¿ya ven quién le recomiendo a esta gente? ¿quién te recomiendo? ¿y quién va a ser? uno que no pudo venir hoy José Dicarlo el profe José Dicarlo mira vos él lo conoce bien bien y escuchame ten en cuenta que los años que tiene él en la pesca y por todos lados que estuvo y por todos lados levantás una piedra y te dice hola José ¿cómo estás? pregunta estuve hablando con Carlos Aramayo de la pesca de Punta Alta está muy buena ahí sí que se puede ir con mal tiempo buen tiempo como sea porque no hay caso llama llama se ve que debe estar ocupado este muchacho Marcelo vamos a seguir insistiendo a ver si nos podemos seguir comunicando porque me dijo que sí que no había ningún tipo de problema me puede dar un informe muy satisfactorio de lo que está pasando en Necochea estoy hablando con Safari San Miguel con la gente de Safari San Miguel apareció la corvina apareció la corvina y están saliendo corvinas de muy buen tamaño mucha pescadilla mucho gatuzo y la corvina de muy buen tamaño así también en Bahía San Blas cuando se puede entrar para el lado del canal Culebra están saliendo unos cazones que son con devolución pero la pesca es extraordinaria la pelea que realiza esa especie es extraordinaria y están saliendo muy muy lindos recién nombraste el Safari San Miguel ¿dónde está Safari San Miguel? en el kilómetro 749 y medio de la ruta 3 antes de llegar a la chiquita antes de llegar a Pedro Luro antes de llegar a San Blas va a encontrar un lugar que dice Safari San Miguel son 18 kilómetros de tierra hacia el lado del mar hacia la izquierda yendo por la ruta 3 y bueno ahí donde termina ese camino de tierra prácticamente es un camino real ahí comienza Safari San Miguel y la verdad que como pesquero le brinda un servicio muy bueno muy económico para el pescador deportivo está muy muy bien y después le brinda un jabalí un cordero o un lechón a la salida del pesquero aparte lo crean ellos aparte que los son todos criados por ellos es criado a maíz o a pecho está la verdad que le brinda unos servicios muy muy buenos bueno con este muchacho del Marcelo del Besugo de la casa de Besugo de pesca en el Necochean no me puedo comunicar suena suena me contesta debe estar muy ocupado o puede haber alguna interferencia en la línea todos sabemos como es esto cuando llegamos al interior bueno mirá por whatsapp privado por whatsapp privado me preguntaron si conozco alguna receta para la carpa o para la boga bueno bueno la receta para la carpa primero cuando la saca hay que cortarle la cola y que se desangre colgarla que se desangre bien para que se le vaya el gusto feo después si abrirla del lomo dejarla con escama y todo abierta del lomo envuelta en un papel de aluminio bien condimentada mucho condimento necesita mucho condimento debido a que son carpas son bichos grandes y son grasosos entonces el gusto se lo va a dar el condimento que le van a agregar ustedes cebolla morrones tomate hasta más te digo un poquito de crema de leche sería espectacular y bueno y si es con roquefort mejor y dale y después la cierran y la ponen directamente cuando el color del papel del papel de aluminio se pone color morado se va poniendo color morado la dan vuelta la ponen del otro lado y bueno lo mismo va a pasar cuando se empiece a cambiar de color el papel de aluminio ya la sirven directamente y la abren en el medio de la mesa y se hace caranchando caranchando se va pellizcando de la misma especie se va sacando los pedacitos de carne bueno pero vamos a darle la forma para la pesca mucho limón mucho limón pero como la pescan eso para comerla pero vamos a ver la masa para que la puedan pescar mira puede ser puede ser con masa puede ser con lombriz con pan también con pan prensado negro lo que se lleva para el armado te acordás exactamente la carpa es una que come todo chupa chupa del fondo come toda la suciedad entonces por eso come se engancha la carpa se engancha con cualquier cosa bueno mira acá tengo le vamos a decir que me pidieron alguna masa si conocía le digo que sí por supuesto y le vamos a tirar un par de recetas ¿te parece? a ver dale tenemos la masa coreana el secreto es el gatti ¿qué es el gatti? el alimento es el que usan para los gatos con sabor a pescado molido en la licuadora mezclado en partes iguales si tenés squid o chocolate y preferido que es el rebozador para milanesa para que no se suelva enseguida en el agua todo eso se amasa con agua del lugar él no posible y si no con agua mineral para que no tenga el gusto a cloro que sacamos de la cañita exactamente si, si se hacen unas bolitas tipo gnocchi y a pescar el rebozador tiene el pegamento que no deja que se desarme la carnada enseguida otros en vez de ponerle el rebozador le ponen algodón o también le podés poner la clara de huevo que también es bueno y si no una gelatina que también como la gelatina es rugosa y lo hace como ligante y la otra masa tenemos la masa clásica básica que puede servir como carnada para varias especies tanto para la boga lo que hablamos más arriba como en la carpa en los diques cordobeses toman muy bien esta masa además constituye una buena alternativa para cuando andamos escasos de carnada natural ya se conserva durante mucho tiempo y es de fácil preparación se mezclan por partes iguales harina de trigo y harina de maíz y se le agrega azúcar o miel clara de huevo para aglutinar los ingredientes y se la puede saborizar con ajo en polvo vainilla mostaza orégano condimento para pizza o queso rallado cada uno verá cuál es la receta que más le conviene que más sea efectiva hasta harina de ajo le puede agregar un ajo molido anda muy bien se agrega agua hasta formar una pasta consistente luego se amasa y se forman cilindros de unos 2 centímetros de diámetro y 10 de largo algunos la hierven otros no pero más o menos si la quieren abrir son unos 15 minutos se escurren se dejan secar y se deben guardar en la heladera envueltos en un trapo húmedo al momento de encarnar se cortan pequeños ñoquis y se cubre totalmente el anzuelo formando una perita o una bolita bueno ya no casi no tenemos que ir Fernando estoy escuchando a la vida es música me parece que ya están arrimando ya se está arrimando la vida es música ¿no? y nos están diciendo adiós chau chau adiós y hasta el próximo jueves nos despedimos Fernando hasta el próximo jueves y bueno pesquen con alegría diviértanse pasenla bien y disfruten así es y los que no van viajes que tengamos un muy buen viaje yo voy viajo para Necochea y vos viajas para San Blas exactamente bueno nos veremos la otra semana si Dios quiere exactamente hasta el próximo jueves en Londres en la FM 100.9 con Coba y de Pesca en días de la semana en horas calculadas pisamos la bandera un grupo de piratas llamadas misteriosas encuentros clandestinos hoteles alejados